Somos VER TV, la mejor programación en la más alta calidad de imagen y sonido. Somos VER TV, la mejor programación en la más alta calidad de imagen y sonido. ¿Y usted cómo está? Bien, 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 gracias a Dios. Lo más importante, sí, 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 ese día de descanso fue para volver tranquilito. Perfecto, perfecto. Hay que tomarse otro día, ¿no es cierto? Estoy esperando mi receptor que el niño fue a ponerle... Ah, eso mismo, eso mismo. Ahora usted le avisa. Sí, 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 nosotros le avisamos, quédese tranquila. Lo que sí le puedo decir es, Viola, le gané un poquito ahí, en la temática le iba diciendo, tenga cuidado, tenga cuidado. Ya casi se te pega lo brujo. Casi se te pega lo brujo. Presiento muchas cosas, hay veces, lamentablemente. La intuición muy desarrollada. Sí, todos tenemos eso. Exactamente. Sí, algunos lo utilizan más, otros no. Cuando uno agudiza, agudiza. Sí, 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 sí. Bueno, no es nada. No es nada, no es nada. Es un pequeño susto, pero ya está. Ya estamos acá, nosotros después limpiamos todo, ya sabe cómo es esto, al finalizar el programa limpiamos todo el estudio. Tranquilo. No hay cuco. No hay cuco. Para nosotros no hay cuco. Eso es lo que me llamó la atención muchísimo, usted también, me imagino, mucha gente lo está comentando. Eso sí que es triste. Hay gente que, bueno, la gente, como yo le digo, siempre no se conforma con nada, siempre tiene un pero, siempre tiene una queja, pero no nos olvidemos que después de todo es un ser humano que le dio felicidad a la Argentina. A mucha gente. A muchísima gente, por muchísimos años, y que fue una personita que no por lo comercial, pero arrancó desde... Abajo. Muy abajo, muy pobre. Estaba mirando la biografía, ¿eh? Pero bueno, la gente, por ahí están las acotaciones buenas, las acotaciones malas, y bueno. Pero es más, lo nuestro, ¿eh? Porque lo que se... Es que mandaste en todos lados. Sí, no, no, pero otros países lo tienen ahí arriba. Pero sí, nosotros... Pero miramos malos nuestros, siempre le buscamos la vuelta a la oreja, ¿me entiendes? Exacto, una queja. Siempre tenemos. Y la política entre medio. Si viene el presidente, ¿por qué viene el presidente? Si no viene el presidente, ¿por qué no viene? Usted sabe, la gente no se conforma con nada. Los argentinos somos muy desconformes. Muy, 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 muy. Eso es lo más feo. Bueno, ya estamos. Ya está, lo más lindo que hoy es viernes, y tu cuerpo lo sabe. Sí, 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 tiene tanta razón. Bueno, trajimos temas muy importantes. Acuérdense, chicos, de alcanzarme el receptor. Sí. Porque si no, me pierdo la vida. Ahí le están. Ah, bueno, bueno, bueno. Cuando ahora le pasan la plaquita, dice, le alcanzan el receptor. Quédese tranquila. Bueno, le quiero comentar a toda esta gente hermosa que siempre nos sigue. Estoy muy feliz porque ellos son los impulsores para que yo esté acá. Sí, sí, sí. Ha llegado gente hasta el consultorio y a la mañana que lo anote por las cartas, que siempre nos sigue por Canal 98. Han llegado mensajitos pidiendo las tres cartitas que en el segundo bloque vamos a cumplirle a todo el mundo. Pero en el primer bloque traje para hablar cosas muy importantes. Sí, estuve mirando más o menos mientras le indicaba a la operadora. Tenemos el final de noviembre con una luna llena. Bueno, ahí está la imagen. Ahí está la imagen. El 30 de noviembre a las 6 y 29 de hora argentina se pone nuestra luna llena. ¿Sí? Claro. Y también, que a ver, en el calendario, si estaba en el calendario, ahí está, ahí se puede apreciar bien el día que tenemos la luna llena, que sería el 30. Claro. Lo importante de todo esto, lo importante de todo esto, que esta luna va a ser por 4 o 5 horas penumbralmente afectada por el último eclipse lunar de este año. ¿Sí? Pasándolo a limpio, ¿va a ser para bien o para mal? ¿Cómo viene la onda? No, ven. ¿Por qué? Líneas generales para bien. Para bien. Para bien. Lo único que, bueno, altera los sentimientos de las personas, como siempre decimos, ¿no? A tener cuidado con eso. Exactamente. Por ejemplo. Lo que hablamos, lo que mensajeamos, así que presten mucha atención. Para colmo se da en el eje de dos signos que son medios fuertes, ¿viste? Sí. Se da en el eje de Sagitario y Géminis. Son bravos también, ¿eh? Como les va a afectar mal emocionalmente, ¿sí? El no puedo, no quiero, me explico el bipolo. Sí, sí, sí. Tanto Géminis como Sagitario sufren del bipolo. También va a afectar de modo bueno porque los impulsa a soñar, a querer concretar metas, proyectos que habían estancado. En fin, es medio complejo. Solamente lo van a sufrir ellos que son los del eje, ¿no? Sí, le entendemos lo que me está diciendo. Bueno. Y vamos a la plaquita del eclipse para que la gente pueda apreciar cómo se va a ver. Ahí está la hora. ¿Quiere leerla? Sí, ahí tenemos un inicio de eclipse a la 1 y 30 hora AM. Un punto máximo de 3.42 de AM también. Finaliza a las 5 y 53 del lunes 30 del 11 del viernes. Perfecto. O sea, que el punto máximo para poder apreciarlo va a ser el 30 de noviembre. Final de mes, se puede decir. Final de mes, a las 3 y 42 AM. Ahí va a estar a punto máximo, ¿sí? Va a durar unas 4 o 5 horas, ¿sí? No más de eso. Y finaliza, como decíamos, a las 5 y 53 AM. Casi 6 menos 10 del otro día, ¿no? Lo más importante que hay que estar muy atento, les vuelvo a repetir, a lo que vamos a hablar de aquí al 30, ¿no es cierto? Muy atento. A tener cuidado con la lengüita. Con la impulsividad. Eso. Porque uno habla de más. Sí. Sin pensar. Daña o hiere. Y más que están todos a fin de año. A todos les brota la miseria del ser, como digo yo siempre. La envidia, la bronca y todo eso se deja manejar por la impulsividad, ¿no? Sí. O sea, dicen cosas que sacan la miseria del ser. Sí, eso es muy importante lo que está diciendo. Después cada uno sabrá el karma que le toca por lo que da o no, ¿sí? Porque puede sacar la impulsividad desde lo bueno, como la impulsividad desde la miseria, como decimos nosotros. Lo que sí traje también para hablar, como todos los viernes, el panorama semanal astrológico, si ahí puede ver la ruedita. La famosa rueda de los horóscopos semanal, como dicen. Que la gente está siempre al pendiente. Siempre. Que quieren escuchar los horóscopos y después las tres cartitas. Así que vamos a arrancar. Ahí vamos a tener. Vamos a arrancar con el signo de Aries, el primero. Se me seca un poquito la voz, por eso. Aries, ¿sí? Bueno, Aries, lo que tengo para decirte, que vas a estar más emprendedor que nunca, te van a dar ganar ganas de emprender proyectos, ya que estás en una muy buena etapa de crecimiento económico. Tenés que aprovechar todas las oportunidades que se te presenten, Aries, ¿sí? Se te va a cruzar por la cabeza querer cambiar de look. Vas a querer reordenar tu casa, cambiar los muebles de lugar, ¿sí? O algún cambio de pintura. Vas a tener un golpe de suerte esta semana. Y te voy a dar un consejo. Intenta ser discreto para que no te llenes de energías negativas. Usted sabe lo que quiero decir. No se cuentan las cosas buenas porque despiertan envidias. Y la envidia es una energía muy negativa. Si estás en pareja, Aries, se reaviva la pasión, ¿sí? Y los solteros de Aries, habrá amores pasajeros pero sin compromiso. También, Aries, vas a estar hablando de un viajecito o trasladito, ¿sí? O sea, en líneas generales muy bien, Aries. Lo único que cuídate de contar todo lo bueno. Vamos a pasar a Tauro. Los taurinos que son bastante fuertes también, ¿no es cierto? Re-beldito, digamos. Re-beldito. Es el primer signo de tierra, así que imagínese. Sí, sí, sí. Bueno, Tauro, tengo para decirte que te van a llegar propuestas que te van a permitir aprovechar tu potencial profesional al máximo. Vas a recibir un dinero que te corresponde. Un consejo, Tauro, trata de ahorrar para un futuro, ¿sí? Yo te veo un poquito distante de tu familia, pero ahora en época navideña vas a estar buscándolos, queriendo la unión, queriendo el regocijo familiar. En el amor, tengo para decirte que hay un pasado que te busca y yo te diría que te des una oportunidad de ser feliz. Que te des una oportunidad de ser feliz sin fijarte en los prejuicios ajenos. O en el que dirán, ¿no? Los que están solitos de Tauro van a conseguir amor, pero también nada con compromiso. Vas a estar pensando en arreglar o renovar el vehículo o cambiar el vehículo y te vas a estar cuidando en los alimentos que me parece perfecto Tauro. ¿Sí? Vamos con Géminis, uno de los afectados por el eclipse del 30. Bueno, Géminis, esta semana vas a estar analizando todo lo que te faltó este año, ¿sí? Todos esos proyectos que tenías este año y las pequeñas cosas que te faltaron para triunfar, para conseguirlas, ¿sí? Vas a estar ayudando económicamente a quienes te rodean, pueden ser familiares o amigos. Vas a estar arreglando también temas del hogar, ¿sí? Te doy un consejo, cuídate los huesos, sobre todo los tobillos. Vas a estar regalando también, que eso está bueno, cosas que ya no le das uso. Y eso está bueno porque es el cambio del flujo de la energía, ¿sí? Un amor te traiciona con un amigo. Guarda, guarda con lo que dije, ¿eh? Te aconsejo que si son pareja y ya no se quieren, lo ideal es hablar claro y separarse, ¿sí? Sí. Las cosas por las claras. Sí. Para que dañar... A no darle vuelta. Exacto. Vamos a ir con la gente de Cáncer. Vamos a ver los cancerianos como quedamos. Ay, esos cancerianos que son más susceptibles. Bueno, Cáncer, vas a estar reordenando tus metas laborales, priorizando tus intereses personales. Te buscan para invitarte a un viaje, ¿sí? Más para final de año. Vienen muchos proyectos nuevos y mucho trabajo. Vas a pensar en tramitar un crédito para la compra de un vehículo, casa o patrimonio. Viene un golpe de suerte esta semana. Cáncer. Mi consejo es que evites discutir con la pareja, ¿sí? Tratá de evitar hablar de la vida de tus amigos, porque son personas que si no cambian por ellos mismos, vos no podés hacer nada. Si ellos no quieren mejorarse, es mejor que te apartes de esa gente para que su mala energía no se te adoce, ¿sí? Sí, Cáncer. Y nos vamos a Leo. Los leoninos, vamos a ver ahora cómo vienen los leoninos también. Con toda la furia, con toda la fuerza, los leoninos. Vienen la felicidad y la plenitud para Leo. Vas a estar compartiendo muy gratos momentos con familias y amigos. Se potencian tus ganas de alcanzar tus metas. No te distraigas en el camino, enfócate en tus proyectos para alcanzar el éxito. Vas a tener muchísimo trabajo. Evita las provocaciones de tus compañeros de trabajo. No les des importancia. Te cuento que te busco un amor del pasado para volver. Pero trata de cerrar ese ciclo y abrite a conocer personas nuevas. Viene un amor nuevo de todas formas, ¿sí? Un consejo, cuídate del estómago, de los intestinos y vas a tener un golpe de suerte. Vamos con los virgo. Ahora vamos con los virginianos, a ver qué onda. Los más bravitos. Los más bravos son... Yo soy de virgo. Que no jueguen con fuego, dígale. No jueguen con fuego. Porque les va a ir mal. Muy mal. Bueno, virgo. En las risas se le puede hacer llanto, ¿no es cierto? Exactamente. Hay que tener cuidado. Virgo, muchísima suerte económica y en juegos de azar. ¿Sí? Te voy a ver saliendo con amigos a festejar. Te llega un nuevo amor. Vas a estar enfocado en arreglar situaciones de tu casa. Muebles, correr muebles, pintar. Todos los arreglitos, ¿no? Si estás casado, tené cuidado con las infidelidades. Tratá de hablar con tu pareja para que estos temas no te... ¿Viste? Tomen de sorpresa. Se te va a ver un poquito distante. ¿Sí? Visitas de familiares de afuera. Tendrás dolores de cabeza a causa de todo el estrés. Te aconsejo salir a caminar y tratar de meditar. Eso es importante. Para nosotros, cuando nos agarre el estrés... Chao. Cuando le agarre le toca justo. Bueno, vamos con Libra. Vamos ahora con Libra. Libra. Ahí estamos. Libra, vas a decidir cambiar el rumbo de tu vida para mejor. ¿Sí? Sobre todo para mejorías personales. Estarás sacando todo el trabajo atrasado que tenías. Vas a estar pensando mucho en querer tener una familia propia. Formar tu propia familia. Reorganizate los tiempos, Libra. Trata de renovar tu ropero para cambiar el flujo energético. Viene un golpe de suerte. Cuídate de accidentes en la calle. Recibes una sorpresa agradable en estos días. Y época de amores nuevos. Libra, te invitan a un viaje. Bueno, vamos. Así que prepará las valijas. Sí, prepárate nomás. Si te llevan en otra casa. Claro, si te llevan mejor. Vamos con Scorpio. Vamos con la gente de Scorpio que también es brava. Tiene lo suyo también. Semanas de salidas y diversión para Scorpio. Muy bien. Scorpio, evita el alcohol y no comas en exceso porque tu signo batalla con la gordura. Es una cosa que tienen como trauma, ¿no? Pero la mayoría de los signos le sale que se cuida en la boquita. Esos son los más venenosos. Claro. Hay que cuidarse de lo justo y necesario. Guarda lo justo y necesario porque el karma vuelve. Eso mismo. ¿Sabes qué tiene de malo el pobre de Scorpio? Que destila veneno cuando está enojado y después sufre. Claro. Y lo sufre en carne propia. ¿Sí? Vamos a seguir con los signos. No me saquen las plaquitas. Tienen que tener cuidado. Vamos con Sagitario, el centauro. Perfecto. Sagitario, van a haber muchas ganas y fuerzas para emprender. Vas a estar pensando en un negocio. Te irá muy bien en las ventas. Viene también un golpe de suerte con dinero. Festejos familiares. Una cirugía va a salir con éxito. Querrás cambiar tu look. Te van a regalar una mascota. Y cuídate de la presión alta y dolores de cabeza. Un consejo para Sagitario es que tomes muchísima agua. Aunque sea en desgano, como siempre digo. Bueno, vamos con los Capricornianos. Ahí tenemos en plaquita Capricornio. Con los Capri. Los Capri. Van a estar con días de mucha suerte los Capri. Por fin llega lo que tanto esperan. Van a tener cuidado. Tengan cuidado con las impulsividades, con los problemas. También tener cuidado en cuestiones de salud. Dolores de espalda, dolor de cabeza. Eso es lo que más te gusta. Tu punto débil, la cabeza. Te pondrás al día con cuentas. Recibes dinero extra. Surge la pasión en la pareja Capricornio. Y los solteros pensarán en embarazo. No estés a la defensiva por gente que te dará buenos consejos. ¿Estamos? Y pasamos con Acuario. Los Acuarianos. Son bastante tranquilos los Acuarianos. Pero cuando, Dios mío. Ay, Dios. Cuando despistan es a las bodas. Dios querido Acuario. Agárrense en los cielos. Bueno, Acuario. Vas a estar muy ocupado. Vas a estar sacando muchísimo trabajo atrasado. Tratar de no discutir con jefes. Tener prudencia. Te vas a sentir confundido en el amor. Harás cambios en tu casa también. Pueden ser renovaciones. Cuídate con los problemas hormonales. ¿Estamos? Viene un golpe de suerte. Esta semana también para vos, Acuario. Y recordá tener paciencia. Te busco un amor para formalidad. Ahí estamos con los Acuarios. Bien. Prudencia. Y abrirse al amor. Vamos con Pisces. Vamos con los Piscianos. Los Pececitos. A ver, ¿qué va a pasar con los Pececitos? Los susceptibles. Sí. Bueno, Pisces. Vas a estar juntándote mucho con familiares y más abocado a la pareja. ¿Sí? Habrá tensión laboral y tendrás con, digamos, tendrás juntas con superiores. ¿Sí? Tratar de no alterarte. ¿Sí? Y cuidar comentarios con compañeros de trabajo. Evita los chismes. Ponete el barbijo. Exacto. Ponete el barbijo, tate la lengua, no sé. Estarás arreglando tu hogar. Estarás proyectando un viaje, más para finales de año. Te busca un amor del pasado para aclarar algunas cuestiones. Y un consejo, Pisces. Tratá de soltarlo a ese pasado. ¿Sí? Vas a tener un golpe de suerte. Te aconsejo que sigas ejercitándote para sentirte mejor. Y continúa con tus planes y no sabotees tus metas. No te autosabotees, Pisces. ¿Estamos? Bueno. Eso fue el horóscopo semanal, como todos los viernes. Así quedó completo ya para toda la semana que viene. Para que tengan en cuenta. Aclaremos a la gente porque así nos va a decir... Usted sí tiene que decir alguna cosita. Vaya que yo voy organizando si arrancamos con el super ritual. Eso lo iba a decir. Con el super ritual. Es muy propicio para la luna llena. Así que que presten atención. Es para final de año también. Doblete. Para la luna llena. Exacto. Y para final de año. Ahí me acomodo un poquitín. Sí. Yo le puedo decir a la gente que... Ah, podemos ir a la tanda. Bueno. Pero mientras tanto se vayan comunicando como siempre. Ahí al teléfono 34 62 65 19 16. Con Yanay Café Taro. Solamente hasta que termine el programa. A pedir las tres cartitas. Mensajito. Después si la quieren llamar que la llamen. Porque si no la llaman al aire. Nosotros vamos tomando nota. Y ya nos venimos con un ritual espectacular. Para fin de año. Y propicio para esta luna llena. Ver TV. La nueva imagen de Venado y la región. Somos regionales en Santa Fe. Venado Tuerto. Señal oficial de Venado Visión. Carmen. El Hortondo. Santa Isabel. María Teresa. Wilray. Rufino. Santi Espíritu. San Eduardo. San Gregorio. Teodelina. Diego de Alvear. En Córdoba. Arias. En Buenos Aires. Arribeños. General Arenales. Ascensión. La Angelita. Ferré. Trinidad. Iriarte. Alberdi. Ver TV. La nueva imagen de Venado y la región. Comienza el campeonato de primera división B de la Liga Benadense de Fútbol. Copa Ver TV. Canal exclusivo con los derechos de imagen del fútbol. Este domingo vibra con la televisación en directo desde las 14 horas en la cancha de Ciudad Nueva. Con el clásico de la fecha. Ciudad Nueva versus Sportivo Rivadavia. Y a las 22 horas, todo el resumen de los partidos, las mejores jugadas y todos los goles. Solo por Ver TV. Canal oficial del fútbol de ascenso. Canal oficial de Venado Visión. En Cooperación Seguros, brindamos soluciones integrales para garantizar protección y seguridad a través de coberturas adaptables a cada necesidad. Seguros para personas, empresa y agro. Más información en www.cooperacionseguros.com.ar Superintendencia de Seguros de la Nación. Número de descripción 0196. Si querés consumir frutas y verduras frescas, Verdulería Margarita, en Marconi, esquina Santa Fe. Hacé tu pedido al 428108 en Facebook Verdulería Margarita. Una flor de verdulería. Con Dream House Viviendas, el sueño de la vivienda propia es posible. Construimos en cualquier punto del país, en cuotas fijas y en pesos. Deja de alquilar y hacé tu sueño realidad. 03462-31-6844 0800-2685-673 Facebook Viviendas Dream Dream House Hacemos tu sueño realidad. Ecomagic Power Es un coadyuvante con complejo trisiliconado oleoso. Puntualmente formulado para favorecer la permanencia y absorción de los herbicidas aplicados. El complejo trisiliconado oleoso es específico para el uso con herbicidas graminicidas. Agros, acompañando el crecimiento del campo. Juntos siempre. Ahora en Venado Tuerto, una nueva forma de comer pizza. Para vos y tu familia llegó. Mr. Cono, eventos corporativos, cumpleaños infantiles, casamientos, despertar, 15 años y todo lo que se te ocurra. 1554-4196 y 1533-2870 Mr. Cono, la Valle 1913, Venado Tuerto. No dejes que te lo cuenten. Probalos vos. No, ahora sí. Ahí estamos, ahí estamos. Mientras usted está recibiendo ahí mensajes, no la dejan en el corte, aprovechan que está en el corte y le empiezan a mandar mensajitos. Deme la vidrame que yo voy anotando. Primero, para los mensajes que van entrando ahí la gente. Le mandan, quiero tres cartitas, ¿cómo hago? Le piden turno, ahí está todo completo la gente. Yo no quiero dejar a nadie. Está bien, está bien. Estoy anotando la gente que está escribiendo algo a WhatsApp para la segunda tanda. Para la segunda tanda, sí, porque le vamos a decir a la gente que después del ritual cortamos unos minutitos con otra tanda y ya después viene con todas las cartas para la gente que está anotando ahí y que yo también acá recibo mensajes. Así que no lo salvamos ni uno ni otro. Ante todo, muchísimas gracias a todos los que están conectados del otro lado. Muchísimas gracias. Y les comento que traje este ritual que es propicio para ahora fin de año. El que lo quiere practicar fin de año lo practica fin de año y el que quiere lo hace el 30 con la luna llena en su esplendor. ¿Sí? Vamos a necesitar materiales como siempre. Yo no les hago traer nada costoso. Lo que tenemos en casa más al alcance. ¿Sí? Cosas económicas. Claro. Ahora vamos a mostrar los materiales que son un frasco con tapa y la mitad de agua, ¿sí? Tiene que ser con tapa o botella con tapa en su defecto. Vamos a necesitar siete dientitos de ajo con piel. Bueno, ahí en las plaquitas están pelados, pero nosotros vamos a precisar con piel. ¿Sí? Vamos a necesitar siete hojitas de laurel. Bien, ahí estoy poniendo en pantalla. Bueno, tratemos de que las hojitas sean gruesitas y estén sanas en su totalidad, ¿sí? Vamos a también necesitar un listón colorado, cinta, lana, trapo. Que sea rojo, hilo, ¿sí? Es como para hacer un moñito, ¿sí? Es verdad que el moño rojo, si uno lo cuelga en el auto o en la casa detrás de la puerta, es para cortar. También sirve para repeler envidias. Eso mismo. Exactamente. Porque nos preguntaban acá, por eso les estoy evacuando. Sí, se usa el listón colorado para muchísimas cosas. En este caso lo vamos a hacer para sellar nuestro ritual y para recibir ese regalo del universo. Seguimos. Vamos a necesitar una hoja, a donde ustedes en esa hoja, así como está, tienen que escribir catorce deseos, ¿sí? Así que los van a estar escribiendo, pero el 80%, como siempre decimos, es la fe, la predisposición, la visualización y la fuerza y el 20% los materiales, ¿sí? Después no vengan con que el ritual no me funcionó porque ustedes están abriendo la boca. Sí. O no. Bueno. O están con el celular, como siempre decís. Antes de hacer el ritual, un rato antes, a pensar bien qué deseos querés pueden ser mezclados, no siempre lo mismo. En fin, tienen que ser catorce. Por ejemplo, quiero que mi negocio funcione. Ese es uno. Quiero conseguir trabajo. Quiero que mi relación mejore. Quiero que el amor verdadero llegue a mi vida. Quiero mejorías en mi salud. Ejemplo, ¿no? Tiro dos, tres más como para que ustedes se guíen. Quiero que el juicio que tengo pendiente salga a mi favor. Que mi pareja sea fiel y me trate mejor. Que mis compañeros de trabajo no me molesten. Que fulanito o fulanita vuelva arrepentido por lo que me hizo. Estamos. Puedes pedir un deseo para otra persona. Quiero que mejore la... ¿Cuántos son, catorce? Catorce. Tenés para divertirte. Sí, pero la gente que está del otro lado tiene como más de cien. Claro. Con todo lo que está pasando, mire, perdón. Oh, Dios mío. Le va a escribir... Podés pedir por otro. Un libro. Podés pedir por otro. Decir, quiero que mejore... Son las peticiones. Claro. Las peticiones para mejore. Pero siempre decimos que sean coherentes y que estemos conscientes, estemos relajados al momento de hacerlo. Con mucha visualización de lo que queremos y sobre todo concentración. Y si no le tiene fe, no pierda tiempo. Exacto. Es así nomás. Exacto. Después no venga con que no funcione. No, no. Que después le dice, no, lo que dejó Yanai no me sirvió y si no le tiene fe... Tal vez porque vean materiales sencillos van a pensar que no va a funcionar. Claro. Pero es altamente poderoso. Y también vamos a necesitar, que yo en este caso no la puedo prender acá, una velita roja. Ahí como vemos. Para que alumbre nuestro ritual, para que acompañe esa noche al frasquito y para alcanzar el éxito, como siempre decimos, las peticiones. Hoy lo comenté al aire, la vela roja que dejaban los, como es, italianos para, por la muerte, que todos les llamaban la atención, periodistas. Ah, mirá. Sí, y empezaron a averiguar, porque dice que era por la pasión, como él tenía y toda la energía. Exacto, despierta la pasión, la vibra. La energía, lo que está diciendo. Exactamente. Y también para alcanzar el éxito. Por supuesto. Él fue una persona muy exitosa. Sí, 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 sí. Le dejaron velas, así, velones, grandes, velas chicas. De todo tipo. Pero todo es roja. Exacto. Bueno. Por el corazón también, dice que indica el corazón. Claro, es el color del corazón. Sí. Bueno. Vamos a agarrar nuestro frasquito con tapa. Claro. Siempre. Le vamos a poner hasta la mitad de agua. ¿Sí? Una vez que tenemos el frasco con agua, vamos a encender al lado, en un platito, la vela roja. Yo no la voy a encender porque nuestro aire la apaga. Pero ustedes ya saben que tienen que tener prendida la velita roja. Estamos dentro del frasquito. Vamos a ir leyendo uno por uno los deseos que tenemos anotados. Y vamos a ir poniendo de a una hoja de laurel, primero. Ponemos la primera hoja y leemos el primer deseo. Por ejemplo, con la primera hoja, quiero hacer un pedido al universo. Quiero que mi negocio funcione. ¿No? Claro. Con la segunda hoja, hacemos otro petitorio. Con esta segunda hoja, pido mi segundo deseo. Quiero conseguir un trabajo. Con la tercera hoja, el tercer deseo, por supuesto. Quiero que mi relación de pareja mejore. Vamos con la cuarta. Quiero que el amor verdadero llegue a mi vida. Con la quinta, quiero mejorías de salud. Con la sexta, ¿qué podemos pedir? Y puede pedir la salud, que es lo principal, el dinero, como siempre decimos, y la unión familiar. La unión familiar. Y con la séptima, pedimos que se alejen las malas amistades. Malas vibras. O malas compañías. Bien. Están adentro del agua las siete hojitas. En este momento están flotando. Hasta ahí tenemos siete deseos de los catorce. Vamos a hacer exactamente lo mismo con los ajitos. Son siete deseos más. ¿Sí? Yo voy tirando deseos como ejemplo para que ustedes puedan. ¿Sí? Vamos con el octavo deseo de tu lista. ¿Sí? Ni importa cualquiera que sea. Ejemplo. Deseo número ocho. Deseo que se me solucione un caso judicial a mi favor. Vamos con el segundo ajo, que es el deseo número nueve. Deseo que la abundancia económica llegue a mi vida. Vamos con el ajito y el deseo diez. Deseo que un familiar mejore de salud, por ejemplo. Vamos con el deseo número once. Deseo que fulano de tal se arrepienta por el mal que me generó. Uy. Y lo metemos. Es más difícil ese por lo que se quiso ir. Es lo más común. Discúlpeme, la sonrisa no es irónica, pero es la realidad. Lo que está pasando. Es exactamente la verdad. Sí, sí. Vamos con el doce. Con el deseo número doce. ¿Sí? Deseo que... Pasar un buen año. Sí. Y una buena fiesta. Y unas buenas fiestas. Vamos con el deseo trece. Deseo... Ya hay muchos. Sí, no, no, no. Que se me acerquen amigos verdaderos. Sí. Y el último ajo, que va a ser el deseo número catorce, un ejemplo. Que el veinte veintiuno sea el mejor. Que el año próximo sea el mejor. El veinte veintiuno. Mejor imposible. Los ajos, las hojas de laurel y cada uno con su deseo acá adentro. Este cristal va a cargar con muchísima energía. ¿Sí? Nosotros lo vamos a tocar con nuestras manos. Vamos a imponer nuestra presencia, como siempre digo. Acuérdense de tener la velita prendida. Yo en este caso tengo una prendida más allá. Y ahora lo vamos a tapar. Apá. Ahí está. Ahí estamos. Y con el listón rojo vamos a hacer una vueltita y le vamos a hacer un moñito simbolizando el éxito de nuestro pedido y el regalo que nos va a conceder el universo. ¿Sí? Que son estos deseos. Ahí está. El moñito con el frasquito con los ajos y el laurel. ¿Qué hacer con esto? El 30, que es la luna llena, es lo propicio. Prendes la velita, lo dejas ahí hasta que se consuma toda la velita. Ahora, al otro día, que tiene toda la carga de la luna, lo vamos a guardar en dónde? En nuestro ropero. Ah. En nuestro ropero. ¿Por qué? Porque en nuestro ropero está nuestra indumentaria, nuestra ropa. Y esto tiene muchísimo potencial enérgico y nos sirve para que nos acompañen esas buenas vibras y energías. Claro. Cuando sale vestido, sale con toda la buena energía. Enchufada, con el trajo. No, mentira. No, 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 pero es la verdad. Con toda la buena energía. La buena energía que tiene. Y si no lo querés hacer con esta luna llena, lo podés hacer a fin de año. Claro. Y déjalo ahí, no molesta. No molesta. Déjalo ahí hasta el año siguiente. Se van a ir cumpliendo... Ah, no lo tiene que renovar. No. ¿Todo un año? Todo un año. Se va a... O hasta la última luna llena del 2021 o hasta el 31 del 2021. Está bien. Se van a ir cumpliendo todos los deseos que vos pediste. ¿Sí? Está bueno. Así que te pido... Eso es lo más importante. Lo único que te pido, que en el momento en que lo estés haciendo, máxima concentración, que cada vez que metas hojas de laurel y ajitos leyendo tu deseo, lo visualices. ¿Sí? Imagínate el deseo que estás pidiendo. ¿Estamos? Sí, porque si no nos sirve. Siempre volvemos a decir. Le mandamos un gran saludo a Charlie Fernández, que siempre desde España la mejor para los dos. Un saludo enorme, Charlie. Noe Peralta, Jimena González, nuestro amigo Suspensiones Carranza, Adri Sarria, Flavia Chin, Antonio Añela Pardo, Sergio Apa, un compañero también. Gracias, Sergio. Marcela Apan... ¿Puede ser? Apanu, sí. Sí, Marcela Apanu. Vilma Admirón y Silvia Corro. Marta Isabel Peroni también está del otro lado. Y la gente que, por supuesto, está escribiendo para participar. Ya para las cartitas, le voy diciendo. Con las tres cartitas de Yanay. Se nos va sumando cada vez más y no queremos quedar mal. Con tan poquitas cartas... Sí, sí, sí. ...hacemos el boom. Sí, sí, sí. Con tanta gente que va sumando. ¿Usted tiene lo suyo? Sí, vamos rápidamente. Así ya Yanay vuelve con las cartitas, porque hay mucha gente ahí que estoy recibiendo yo y ella está recibiendo. Muchísima, muchísima. Sí, también, por eso. VerTV, la nueva imagen de Venado y la región. Somos regionales en Santa Fe. Venado Tuerto, señal oficial de Venado Visión. Carmen. El Hortondo. Santa Isabel. María Teresa. Wilray. Rufino. Santi Espíritu. San Eduardo. San Gregorio. Teodelina. Diego de Alvear. En Córdoba. Arias. En Buenos Aires. Arribeños. General Arenales. Ascensión. La Angelita. Ferré. Trinidad. Iriarte. Alberdi. VerTV, la nueva imagen de Venado y la región. Comienza el campeonato de primera división B de la Liga Benadense de Fútbol. Copa VerTV. Canal exclusivo con los derechos de imagen del fútbol. Este domingo vibra con la televisión en directo desde las 14 horas en la cancha de Ciudad Nueva, con el clásico de la fecha, Ciudad Nueva versus Sportivo Rivadavia. Y a las 22 horas, todo el resumen de los partidos, las mejores jugadas y todos los goles. Solo por VerTV, canal oficial del fútbol de ascenso. Canal oficial de Venado Visión. Con Dream House Viviendas, el sueño de la vivienda propia es posible. Construimos en cualquier punto del país, en cuotas fijas y en pesos. Deja de alquilar y hace tu sueño realidad. 0-3-4-6-2-31-68-44 0-800-26-8-5-6-7-3 Facebook Viviendas Dream Dream House. Hacemos tu sueño realidad. Venado Tuerto comienza a separar sus residuos. Estamos instalando en distintos puntos de la ciudad, campanas para que puedas dejar tus residuos limpios y secos. ¿Cuáles son? Los plásticos, las ecobotellas, las latas de aluminio, las botellas de vidrio, el telgopor, los papeles y cartones, son residuos limpios y secos. Separando, aumentamos la cantidad de desechos reciclables y reutilizables. Sé parte de la solución. Separá. Entre todos, vamos a reciclar venado. Gobierno de Venado Tuerto. Hagamos una mejor ciudad. Faga. Sonido e iluminación. Líder en tecnología de punta. Faga. La Valle 1913. Telefono 1541-7558. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. El sábado 13 tenemos una fiesta ideal. En el Teatro Ideal de Venado Tuerto vamos a estar con divinos y divorcio. Con Juliana Sacone. Y Rodolfo Rani, divino divorcio. NOR, ortopedia, cirugía, equipamiento, sillas, muletas, bastones. Igualar, para que la calidad de vida continúe. Productos de laboratorio, equipos, diagnóstico. Líder en productos para la salud. NOR, en Iturraspe 756. El lugar donde la salud encuentra la solución adecuada. NOR, 38 años de trayectoria, generando el sello de garantía. NOR, líder en productos para salud. TELÉFONO 03462-429. Estamos nuevamente, estamos nuevamente. Estábamos de... Chumiar. Chumiar. Pero a la vez la cantidad de gente que le envía por ahí diferentes. Su celular, mi celular. Además se acercan, se acercan hasta Café Tarot y me dicen... Te sigo por Canal 98, por favor. Sí. La gente es... Sí, 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 sí. Así que vamos a cumplirles a todos. Impresionante, vamos a cumplirles rápidamente porque después nos dicen... Vamos, un ping pong para no ir desaireando a nadie. Hacemos uno de WhatsApp, uno de ya, uno de ustedes. Muy bien, muy bien. Sí, 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 sí. Vamos a empezar, perdón. Sí. Ya empecé hablando mal. Con Selva Abejera, que me escribió que siempre nos sigue y nos manda un saludo enorme. Vamos con tres cartitas para Selva. Próximos días, Selva. Vas a estar hablando con una persona de confianza, bajo la armonía, contándole que te vas a estar sintiendo muy traicionada. Porque viene sentimiento de traición. Hay una señorita joven que te va a mostrar ofensa, tenelo en cuenta. Vas a hablar de cuestiones médicas y de situaciones que no cambian con una señora madura. ¿Sí? Muy bien. ¿Los vamos ahora, le parece bien, con Liliana Beatriz Molina? Vamos con Liliana, la gente de Rufino. La gente de Rufino, eso mismo. La gente de Rufino que nos mira por Canal 5. Sí, sí, a mí me manda también mensaje. Sí, por Canal 5. Viene ahí la gente de Rufino. Estamos trabajando un montón con videollamada con la gente de Rufino. Está bien, está bien. Lili, próximos días tengo para decirte que tu cabecita va a estar muy estresada, muy cansada. Se viene, se avecina una pelea media fuerte. ¿Sí? Eso te puede llegar a entristecer un poco porque no vas a ver cambios de nada. ¿Sí? Y un poquito depre. Trata de evitar eso. ¿Sí? Vamos con Mara. ¡Uy! Fin de año, no se olvide. Fin de año. Fin de año. La semana que viene le prometo ritual contra la envidia. Vamos con Mara. Mara que siempre nos sigue, también nos dijo. Le mandamos tres cartitas para Mara. Bien. Muchísima ansiedad es lo que veo en vos, Mara, a próximos días. Vas a querer aparentar estar tranquila, pero sabes muy bien que no, ¿eh? Vas a estar un poco triste, depresiva, no ves avances, ¿sí? En lo que es cuestiones del hogar y no vas a estar durmiendo muy bien también. Los vamos ahora, le parece bien, con Jimena González. Tres cartas, por favor, tres cartitas. Tres cartitas para Jimena González. Hay que le acomodo el micrófono para que no le haga ruido. También se avecina una gran discusión. Jimena, tenelo en cuenta, trata de evitarlo, ¿sí? Te veo triste, próximos días. También un poquito agobiada, cansada, estresada, ¿sí? Está cansada, viene una situación injusta y vos ya venís cansada de las injusticias. Vamos a ir con Yamila Rodríguez que nos escribió al WhatsApp. También dijo que la otra vez no llegamos a leerla, así que le mandamos un beso enorme. Y tres cartitas para Yamila. Bueno, Yami, hay un varón que se te distancia, un poco ofendido, tenelo en cuenta, ¿sí? Hay una mujer madura que se acerca a vos a darte consejos en modo preocupación, ¿sí? Se va a hablar de pagos, de gastos de dinero. Viene una situación con firmas, ¿sí? Pueden ser noticias laborales. Y te vas a estar enterando de alguna que otra cosita. Los vamos ahora con Silvia Corro. Tres cartitas, dice. Tres cartitas para Silvia. No paran de sonar. Próximos días te veo con un poquitito de altibajos emocionales, enfocadísima, haciendo cosas, trabajando, pero la cabeza media despistada. No te veo muy tranquila próximos días. Es más, te puedo llegar a ver alterada y también participar en una discusión. Una producción de Multimedio GS. Tres Martes. CC por Antarctica Films Argentina